El secretario de gobierno Matías Quirós Medina informó este día que se entregaron dos cuerpos que se encontraban en la fosa de Tetelcingo a sus familiares, lo anterior derivado del modelo que se generó en Morelos y que se replicará en otras entidades según refirió el encargado de la política interna. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que los cuerpos entregados hoy corresponden a los hermanos Mauricio y Andrés Sansón. A decir del padre de ambos, Ángel Marcos Reyes Velasco, presente durante las diligencias en el Panteón Jardines del Recuerdo, el 20 de julio del 2012, salieron de su natal poblado de Jitotol, en el estado de Chiapas, para adquirir mercancías que comerciaban. Cinco días después, la familia tuvo la última comunicación telefónica con ellos, en la que por separado, uno comentó estar en Oaxaca y otro en Puebla. A partir de ahí, se perdió el contacto. Esta identificación ha permitido, como sucedió el día de ayer, que dos cuerpos fueran entregados a gente que no es del estado de Morelos, que habían buscado a sus familiares en otras entidades, no en el estado de Morelos, pero que la identificación del ADN permitió ya encontrarlos y entregarse a sus cuerpos. Estos procesos continuarán. El modelo que Morelos adoptó, junto con la PGR y con la Policía Científica, particularmente Policía Federal, ha permitido ya adoptar este mismo protocolo dentro del seno de las reuniones de procuradores en todo el país y el mismo modelo se estará replicando ya en diferentes entidades de nuestro país a efecto de protocolizar de manera homogénea un solo criterio y se puedan ir identificando acciones y cuerpos en otras entidades. Por otro lado, en conferencia de prensa, Quiros Medina insistió en que la investigación sobre el homicidio del empresario organizador de la Feria Cuernavaca se lleva a cabo fuera de todo carácter político. También sostuvo que el gobernador nunca ha hecho señalamientos sobre ese asunto en contra del señor Cuauhtémoc Blanco Bravo. Finalmente apuntó que son especulaciones las versiones sobre un supuesto cambio del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Jorge Meseguer Guillén. Con información de Tlaoli Preciado y Alejandro López Arce e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.